La Edad Moderna Comenzaremos la decimosexta conferencia sobre la historia de la Iglesia. Hoy es nuestra segunda conferencia sobre la Edad Moderna. 8 en Número Romano La prohibición de los jesuitas 1. La razón de su prohibición La razón es que los jesuitas eran corruptos. Además, ningún gran líder surgió de entre ellos. Eran codiciosos de dinero y participaban en conspiraciones, lo que hacía que sus debilidades quedaran expuestas. Los misioneros que fueron enviados a China se ajustaron a las costumbres de China y abandonaron la esencia del cristianismo. 2. Destierro de los jesuitas Destierro de Portugal Los jesuitas Formaron su ejército en Paraguay y Sudamérica y atacaron a los ejércitos españoles y portugueses. Además, el público creía que los jesuitas conspiraban para asesinar al rey José I. El 3 de septiembre de 1759, las posesiones de los jesuitas fueron confiscadas y fueron desterrados de Portugal. Destierro de Francia En 1764, se consideró que los jesuitas habían alterado la paz y el orden del Estado. Destierro de España El 2 de abril de 1767, en España, 5.000 jesuitas fueron arrestados, sus posesiones confiscadas y fueron desterrados. 3. La prohibición de los jesuitas El Papa Clemente XIV tomó una medida para prohibir a los jesuitas y el 21 de julio de 1773, notificó al jefe de los jesuitas su prohibición. Los jesuitas se disolvieron oficialmente. Los gobiernos de varios estados cooperaron con esta ordenanza. Sin embargo, Rusia y Prusia reconocieron oficialmente la existencia continuada de la orden jesuita. En 1814, el Papa Pío VII concedió el permiso a los jesuitas y su prohibición llegó a su fin. 9. El número romano Ideas del iluminismo del continente El deísmo entró a Francia desde Inglaterra En Francia esta ideología se desarrolló de manera radical como una ideología materialista. Eventualmente se convirtió en una fuerza hostil contra el cristianismo. Echemos un vistazo a las figuras principales de las ideas de iluminismo del continente. 1. Voltaire 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 nació en 1694 y murió en 1778. Entró en la orden jesuita cuando tenía 10 años y estudió derecho allí. En 1750 fue invitado por el rey prusiano a presentar las ideas de Francia a Alemania. Cerca del final de sus días escribió libros en Suiza. Echemos un vistazo a sus ideas. Creía en la liberación de la raza y en la libertad de la mente. Al hacerlo, destruyó la tradición en todos los sentidos. Atacó el cristianismo con burlas y literatura satírica. Dijo, yo creo en la existencia de Dios. La bondad de Dios es infinita, pero su poder es finito. Dijo que la moralidad es la base de la metafísica. 2. Denis Diderot Diderot nació en 1713 y murió en 1784. Era un crítico filosófico francés que creía en el deísmo. Sus ideas eran las del sentimentalismo materialista y del naturalismo ateísta. Escribió el libro Pensamientos filosóficos. 3. Olbach Olbach nació en 1723 y murió en 1789. Sostuvo, hay que desechar el concepto de Dios y adoptar la naturaleza para obtener la felicidad. Dijo, la naturaleza permite a la gente descubrir la luz y la verdad. Era un ateo materialista. 4. J. J. Rousseau Rousseau nació en 1712 y murió en 1778. 5. Sostuvo, vuelve a la naturaleza. 6. Sostuvo, la naturaleza hace al hombre bueno. 7. La naturaleza hizo al hombre libre y feliz, pero la sociedad es malvada e hizo al hombre infeliz. 8. Escribió, el contrato social, confesiones y Emilio. 5. G. W. Leibniz Leibniz nació en 1646 y murió en 1716. Fue filósofo alemán, abogado, matemático, historiador y teólogo. El centro de su filosofía es monadas. Sostuvo la monadología. Dijo, Dios es la monada más grande. Dios es el creador de todas las monadas. 6. Otros pensadores Cristian Wolf 1679 al 1754 Moses Mendelssohn 1729 al 1786 y Hermán Samuel Raimarus 1694 al 1768 Están entre los otros eruditos. 10. El número romano El movimiento de pietismo 1. El motivo del movimiento de pietismo Debido a que la iglesia existente se había secularizado, había la necesidad de un movimiento interno. 1. Las costumbres de las iglesias existentes se habían corrompido y la iglesia carecía de sermones de gracia espiritual. 2. El significado del movimiento pietista El movimiento fue un movimiento místico que ocurrió a finales del siglo XVII en la iglesia luterana de Alemania. 3. Fue un movimiento que respetaba la actividad del Espíritu Santo y la vida interna. 3. La postura de los pietistas No hay necesidad de una nueva doctrina, pero es apropiado volver a la Biblia en términos de teoría teológica. Para ser capaces de entender la verdad de la Biblia, se requiere de la iluminación del corazón. El que ha renacido por el poder santificador del Espíritu Santo, tiene la luz del corazón. 4. Principales figuras del pietismo Philip Jacob Spenner Spenner nació en Alsacia en 1635 y murió en 1705. Desde que era joven fue entrenado en la fe, leyó ávidamente libros de fe y vivió una vida piadosa. En 1666 fue ordenado pastor. Estableció la Colegia Pietatis, reunión de los piadosos, y tuvo reuniones regulares. 5. Agosto Hermann Franke Franke nació en Lubeck en 1663 y murió en 1727. Predicaba sermones y daba conferencias en el Collegium Philobibliucum de la Universidad de Leipzig. Acumuló gran poder a través de este grupo, pero más tarde sus reuniones fueron prohibidas. Más tarde fue a la Universidad de Halle, donde fue profesor y pastor. Fundó un orfanato y estableció un centro de impresión y un centro de publicaciones. J. A. Wengel Wengel nació en 1687 y murió en 1752. Fue un teólogo y pastor alemán que inició el movimiento pietista. Sus obras principales incluyen escatología y comentarios sobre el Nuevo Testamento. 5. Los logros y resultados del pietismo El movimiento pietista estimuló el estudio de la Biblia. Por consiguiente, la teología pasó de la teoría a la práctica. Generó que la gente se esforzara por recibir la guía del Espíritu Santo y por el cambio individual. Sin embargo, también provocó el ascetismo radical, llegando a ser un movimiento separado de la iglesia organizada. Los moravos que surgieron de este movimiento hicieron grandes logros evangelísticos. 6. Los hermanos moravos El origen de los hermanos moravos La guerra de los 30 años ocurrió de 1618 a 1648 y fue durante la guerra que el partido de John Hoss huyó a Bohemia después de ser perseguido por la iglesia católica romana. El conde Zizendorf de Alemania les permitió vivir en su territorio y el 13 de agosto de 1727 se fundó la iglesia morava. El trabajo y los logros de los moravos Trabajaron para una manera antimonástica de cultivar la fe. Su propósito era el evangelismo mundial. Fueron a varios lugares al alrededor del mundo y evangelizaron. John Wesley fue grandemente influenciado por esta persona. 11. Número romano El movimiento metodista 1. El origen del movimiento metodista Para corregir el estancamiento de la iglesia, desde la Universidad de Oxford, siendo John Wesley la figura principal, comenzaron los estudios bíblicos y el evangelismo en las cárceles. Este fue el comienzo de la iglesia metodista. 2. La organización de la iglesia metodista No tenían sacerdotes, pero tenían un gobierno episcopal. Tenían un sistema centralizado. La asamblea general elegía por votación al obispo y el obispo elegido enviaba a los pastores. Los oficiales de la iglesia incluyen pastores, ancianos, diaconizas y líderes regionales. 3. Doctrinas metodistas Sostienen que no hay discriminación en la gracia de Dios. 4. Cristo murió en la cruz por todos los pecadores. 5. Sin embargo, el hombre es responsable por ir al infierno. 6. Ellos creen en la doctrina del pecado original, pero no pueden creer en la depravación total del hombre. 7. Sostienen que el hombre es justificado por la fe y que debe continuar esforzándose por llegar a ser más santo. 4. El proceso de establecimiento de la iglesia metodista La gente se reunió en un edificio por primera vez en mayo de 1739. En julio de 1740 había oficialmente 26 hombres y 48 mujeres que formaron la organización. 5. Movimiento de avivamiento de Wesley John Wesley nació en junio de 1703 como el decimoquinto hijo de un pastor inglés y murió en 1791. 6. Su madre era Susana. Estudió en la Universidad de Oxford. 7. En la universidad organizó un grupo llamado el Club Santo y sirvió como líder del club. 7. El club santo realizaba las siguientes actividades. 8. Se reunían con propósito devocional y leían la Biblia y los libros cristianos. 9. Se reunían para orar todas las noches. 10. Cuidaban de los enfermos, de los pobres y de los presos. 10. Wesley fue enviado como misionero a América, pero regresó sin lograr mucho. 11. En el viaje de regreso a casa, su barco fue atrapado en una tormenta. 11. Fue conmovido por los creyentes moravos después de verlos evangelizar tranquilamente en la tormenta. 11. El 24 de mayo de 1738, Wesley asistió a la reunión de oración de los hermanos moravos y experimentó la presencia y el poder de Dios. 11. Para aprender el piadoso estilo de vida de los hermanos moravos, Wesley visitó al conde Sissendorf de Alemania y permaneció allí durante dos semanas. 11. En mayo de 1739, dio su primer sermón al aire libre en Bristol, donde comenzó un gran abimamiento. 11. El 12 de mayo de 1739, se estableció la iglesia metodista en Bristol. Wesley escribió 381 libros. Su lema es, el mundo es mi parroquia. 12. El número romano. Los cuáqueros y el movimiento Swedenborg. 1. Los cuáqueros. Vamos a echar un vistazo a las figuras claves de los cuáqueros. 12. George Fox. Fox nació en 1624 y murió en 1691. Era hijo de un tejedor de Londres. Vagaba sin rumbo cuando tenía 19 años debido a conflictos mentales. En 1646, afirmó que encontró paz en su corazón después de una revelación divina. En una iglesia de Nottingham, en 1649, Fox se levantó de su asiento durante la adoración y dijo, Debemos recibir la luz del cielo si queremos entender la Biblia y darnos cuenta de la verdad. Acusado de perturbar el culto, fue encarcelado. Evangelizaba viajando alrededor del mundo y ganó muchos seguidores. William Penn. Penn nació en 1644 y murió en 1718. Nació en Londres y su familia fue amada por la familia Real Stuart. En 1667, se inspiró en el sermón de George Fox y se convirtió en un seguidor. Estableció una colonia de Pensilvania, de Estados Unidos, y trasladó a los cuáqueros a esa región. Doctrina y estilo de vida de los cuáqueros. Los cuáqueros valoraban la luz interior de Cristo. No sentían necesidad de bautismo, santa cena ni otros sacramentos. No tenían algún orden de culto y quienquiera que fuera inspirado podía dirigir el culto. Cada miembro de la iglesia era un clérigo. Los cuáqueros se oponían a la guerra basados en el sermón del monte. También comenzaron el movimiento para abolir la esclavitud. Llevaban ropa sencilla y vivían vidas sencillas y fieles. Conclusión Los cuáqueros no tienen ningún tipo de sistema teológico. Además, tenían un sistema de gobierno eclesiástico muy débil. Fueron severamente perseguidos por su misticismo radical. Sin embargo, cuando Jacobo II, en Inglaterra, estableció la libertad religiosa para los protestantes, en 1687, a los cuáqueros se les concedió la libertad de culto. 2. Emanuel Swedenborg La vida de Emanuel Swedenborg Punto 1. Método de Revención Nació en 1688 y murió en 1772. Era el hijo de un pastor luterano de Estocolmo, Suecia. Su padre fue profesor en la Universidad de Uppsala y criticó y criticó de la Biblia. Swedenborg estudió varias especialidades y viajaba por toda Europa. Fue invitado por el Rey Carlos XII para ser consejero en un centro minero, donde inventó muchos instrumentos científicos. Era un científico, filósofo y un político que permaneció célibe su vida entera. Su fe e ideas A la edad de 54 años se convirtió en un teosofista. En 1747 renunció a todos sus oficios y se dedicó a la oración y a estudiar la Biblia. Dijo que no hay otro Dios aparte de Jesucristo. Su ideología es una extraña mezcla de ciencia natural e ideas religiosas. Dijo que el problema de la salvación podía ser resuelto por aquello que trasciende la ciencia natural y el yo teosófico. El 5 de diciembre de 1783 en Londres, su iglesia comenzó como un grupo independiente de la iglesia cristiana. En 1787 crearon sus principios y un sistema para comenzar un movimiento independiente de la iglesia cristiana. En 1817 la asamblea Swedenborg se celebró en Estados Unidos. 13. Número romano El cristianismo primitivo en Estados Unidos 1. Colonias del nuevo continente La colonia de Virginia La primera colonia inglesa del nuevo continente se estableció en Virginia. La colonia se formó en 1607 en Jamestown, donde se plantaron iglesias. La región fue desarrollada para la agricultura y la minería. La colonia de Plymouth de Nueva Inglaterra Los puritanos que cruzaron al nuevo continente en el Mayflower en 1620 construyeron esta colonia. La colonia de Salem 800 puritanos cruzaron en 1628 y fundaron este lugar. 2. Los líderes del cristianismo temprano en Estados Unidos Jonathan Edwards Jonathan Edwards era hijo de pastor, nació en 1703 y murió en 1758. 3. Se graduó de la Universidad de Yale en 1720. 4. Trabajó como profesor en la Universidad de Yale y en 1758 se convirtió en presidente de la Universidad de Princeton. Su ideología principal es la teología calvinista. Echemos un vistazo a sus escritos. Escribió Pensamientos sobre el Avivamiento 1742 Libertad de la Voluntad 1754 y Pecado Original 1758 Otros líderes son Theodor J. Freling Huysen 1691 al 1747 William Tennant Tenent 1673 al 1746 y George Whitefield 1714 al 1770 14 Número Romano La Revolución Francesa 1. La Causa de la Revolución Francesa La primera causa de la Revolución Francesa fue la corrupción de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica poseía el 20% de toda la riqueza del Estado, pero no pagaba impuestos. Segundo, hubo desequilibrio económico. La mayoría de la gente era muy pobre, mientras que los nobles de la minoría y los clérigos vivían vidas lujosas. Además, hubo mucha corrupción política. El rey actuó con tiranía y se vendían cargos públicos. Hubo una inconsistencia en la estructura jerárquica de la sociedad. En otras palabras, había tres clases, clérigos, nobles y campesinos. La clase alta explotaba a la clase baja. 2. El surgimiento de la Revolución Francesa y sus resultados. El 5 de mayo de 1789, los estados generales, consistentes en sacerdotes, nobles y plebeyos, fueron convocados debido a la falta de fondos. Los estados generales, estaban encargados de los asuntos estatales. Esto provocó la revolución. El 14 de julio de 1789, el pueblo atacó Bastilla y el día se celebró como un día de libertad, igualdad y fraternidad. La estructura jerárquica fue abolida. La propiedad de la iglesia fue nacionalizada y los protestantes recibieron la libertad religiosa. El gobierno republicano fue establecido el 21 de septiembre de 1792. Fue durante este tiempo que Luis XVI y los altos funcionarios fueron ejecutados. Sin embargo, el 7 de noviembre de ese año, el gobierno republicano fue cerrado debido a la oposición de los católicos. Pero en 1799, Napoleón realizó un golpe de estado para tomar el poder. Aquí concluye la decimosexta conferencia sobre la historia de la iglesia. ¡Gracias!